Bienvenido a Sal Antonio Sánchez, jornada número 15 de este campeonato de la primera división. Grupo primero, el Aravaca, para recibir a nuestro Real Madrid KDTV, el equipo entrenado por Rubén González. Ahora mismo de ambos conjuntos, comenzando por el del Real Madrid. Javi estará en portería, Javi Navarro defendido. Alante tendrá en la defensa a Rivas y a Diego Liberto por la izquierda, Melvin por la derecha, Ignacio Gascon por delante de ellos. Beto y Dani Martín acompañándole en la media punta, Gabri por la izquierda-derecha para José Ugumanes como delantero-centro. Vemos también cómo está saltando el Aravaca, nuestro rival que formará con el siguiente once. Estará en portería Isidoro, defensa de cuatro también con Iago y Óscar. Diego por la izquierda, Beltrán por la derecha, por delante de ellos en el centro del campo, Jaime. Media punta para Pablo y Gonzalo, Javier Barrera por la izquierda-derecha para Ismael. Y Rubén con el número siete, su jugador más adelantado. Es complicada porque es el primer año de cadetes, porque hay equipos que tienen incluso un año más, con lo cual eso se nota a nivel de experiencia, a nivel de corpulencia también, de estado físico. El salto arriba o incluso bajar a la defensa dependiendo de las características. Eso va a ser penalti, eso va a ser penalti. También lo considera así el colegiado. El quiebro le felicita evidentemente a Liberto que le había dado el balón a Gaby Valero. Acción que yo creo que no deja lugar a dudas. El quiebro le atropella totalmente por ahí. Ya coge el balón Hugo Humanes, el delantero del Real Madrid, para intentar poner el primero importante a marcar en este campo, que siempre es complicado, importante. Sobre todo por lo que decimos en esa pugna que están teniendo tan bonita el Atlético de Madrid y el cadete. Va Hugo Humanes, el nueve del Real Madrid, bajo palos Isidoro. Humanes, se engañó totalmente. El delantero del Real Madrid, Isidoro al guardameta del Árabaca. Se adelanta aquí en el... El cadete B marcó Hugo Humanes desde los once metros. Provocó el peralti Gaby Valero. Marca el cadete B, Árabaca cero, cadete B uno, gol de Humanes. Muy bien, con las ideas claras, con centro desde la banda. La jugada, las dos jugadas previas plantado bien, tras el gol en el terreno de juego. Complicado para el Real Madrid. Se anima Dani. Se le va el lanzamiento. Buen zambombazo. Se las tiene manos a la cabeza. Hace algún aspaviento porque tiene buen golpeo. Ha ido... Y va bien, lo que pasa que el cuerpo un poquito... Irra bien en ese caso ahí el Árabaca. Liberto que se la tiene que jugar. Encarando a Liberto a Ismael. Saca un buen centro. ¡Gol! El balón que se le escapa. ¡Y gol! Gol del Real Madrid. Gol de Gabri. La jugada fue bastante bien hilada. Puso el centro. Liri que pone cara de... Yo pensé que no lo iba a marcar. Al final estas cosas también pasan. Vaya centrito metido, eh, Liberto. Bueno, es que el centro es maravilloso. Centro buenísimo al segundo palo. Y mira cómo llega Gabri. Y aquí se confía. Se confía a Isidoro. Y yo creo que ese bote que hablábamos del caucho, que también debe conocer el porteo de la Árabaca en este caso. La ha jugado una mala pasada. Hay que tener esa personalidad para ir hacia adelante, lógicamente. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bonito! El 1-2 de Humanes. Maravilloso. Le va a poner el balón a Beto. Otra vez Humanes. Se le queda el esférico a Beto. ¡Golazo! De Diego Martínez. Beto. El jugador que era central. Que lo pusieron de medio centro. El 10 en el alma. Lo ha demostrado en esta acción. Bueno, lo que hace aquí Humanes es maravilloso. Le intenta dar un pase. No lo consigue. Se lo da de segundas, más bien es un despeje. Y aquí Beto como si fuera ya un 10, como si fuera un 9. Se hace un control orientado. Se deja el balón en el aire y a una velocidad asombrosa. Arma la volea. Vaya golazo de Beto. Ocho dianas para en el campo, ¿no? Bueno, ya maravilloso. No, no, es que empezó aquí en la fábrica de defensa. Esta mañana un poco de desajuste defensivo y le ha gustado a Rubén González. Claro, esos son detalles. Espera, espera, que se le quede el balón a Beto. El recorte de Beto. Y a punto está. De salida de la acción era José, creo. Pues el jugador, sí, efectivamente era José. José María Arevalo. Que no sé si le han dicho fuera de juego. Estaba la cosa muy apurada. Ahora, ¿qué calidad tiene este chico? Que sale en grefría. Se está sacando muy bien, pero falta ahí el rematador final. Vamos a ver si lo conseguimos. Nos encontramos ese remate. Juega de estrategia, liberto. El balón en alto. Hay una cosa que me encanta de este equipo, Palencia. Y es cada junto en faltas como en córner. Está ensayado. Hay algo nuevo, hay algo distinto. Y está jugando por ese trabajo. Carlos Díaz, se puede animar, lo hace. Y el balón que lo atrapa en dos tiempos. Bueno, lo de suspense. Tiene buen golpeo, Carlos Díaz, también. Lo vio, lo vio claro, ¿eh? Bueno, y estaba por ahí ya liberto, que atrás para Melvin, con el exterior. Tiene el brazalete capitán Pablo Melero. Uy, que bien, lo ha dejado pasar Beto. Vamos a ver que por ahí puede intentar llegar José. ¡Uh, qué golazo! Golazo, se abraza con compañeros en la grada. No es para menos. Vaya golazo. María, Arevalo, qué golazo. Qué jugada esta, ¿eh? Ojo, eh. Bueno, es que la acción de Beto no toca el balón para hacerla aún mejor jugando a los Harlem Globetrotter. El cadete B, vaya golazo. Quita las telarañas de la portería del Arabaca. Llega el cuarto. Marca José. Arabaca cero, cadete B. Pedazo de golpeo que de José María, el dribbling hacia afuera y el golpeo. La jugada ha sido muy buena por parte del juvenil. Lo único que queda para que los tres puntos se certifiquen. Ahí está Jorge avanzando. Jorge pisa el balón, pero continúa el delantero del Real Madrid. Melero amaga con golpearla. Ya la tiene José en la frontal. Desde ahí va a buscar el lanzamiento con la derecha. Y tan ajustado el lanzamiento de José. Qué secuela más ajustado imposible. Doblete para él. Llega el quinto. Cuando repite el autor del cuarto tanto, vaya golpeo. No le ha hecho falta la potencia, sino una colocación, bueno, milimétrica. Sí, fíjate ahí. La falencia. Ahí lo tenemos. Melero que abre perfectamente. Pero mira, mira, mira. Bueno, es que es... Es que no puede ir más... No puede ser más preciso. Y esta vez con la derecha, ¿no? Como decimos. Fue unista muy polivalente. Pero es que además, lo comentamos desde el principio. Al final. Pues termina el encuentro. La victoria del Real Madrid. Vuelve al segundo puesto. En esa lucha por alcanzar al Atlético de Madrid. El equipo de Rubén González y Máquel López. Con este resultado consigue la victoria. 0-5 el KDTV frente al Arabaca. Nosotros lo dejamos aquí, pero enseguida va a continuar.